Yo soy presidente de los municipios de Cuba en el exilio. Hoy, más que nunca, nuestra patria necesita su habilidad. Más que nunca necesitamos que nos unamos en el exilio y en Cuba porque la falsa de este gobierno americano que se está tramando acerca de nuestro pueblo nosotros jamás podemos proverar. Hemos tenido 55 años en este exilio luchando y trabajando para que hoy los traidores de nuestra patria y los que se encuentran aquí cubanos y no cubanos traicionen la libertad de nuestra patria. Nuestra patria no se puede vender por nada ni por nadie. La dignidad es más grande que la propia vida del ser humano porque mientras que tengamos nosotros un poco de sangre tendremos que luchar por nuestra libertad y jamás nos venceremos en el exilio en que tengamos vida para luchar por la libertad de nuestra patria. Nosotros como cubanos y como patriotas tenemos que hacer lo que sea necesario y defender a nuestra patria y pedir a quien sea que nos coopere y nos ayude porque más que todo nosotros lo queremos. Gracias.